Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Yoshi's Island Super Mario Advance 3 Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscríbete Si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos vencido a Raffi Raven, el jefe del mundo 5 Ahora nos vamos al mundo 6, y por cierto el jefe de Raffi Raven, la batalla contra Raffi Raven fue, da, si que marea mucho Porque es como el Mario, va girando a través de la luna y toda la vaina Y ahora vamos con la primera fase del último mundo, digo del mundo 6 No olvides lo que dije de ultimo Dos, de aviones, esqueletos Dos, ya dos huevos Tres Cuatro Cinco Seis Bueno Uno de ellos cayó Y hay unos Shigai intentando fastidiarme Pero no pudieron Si, estrellitas Le damos 15 Le damos 15 estrellas Y hay unos Shigai bailando Y hay unos Shigai bailando Y hay unos Shigai bailando Estamos haciendo un rodeo de... Contra este Shigai Y ahora... Clap Acá atrás Ahora Ahora Y... Otras... Otras... Plataformas Y ahora... Vamos a hacer... Ataca Vámonos Hay una gavillota Hay una gavillota con un explosivo Uy... Casi me da Estuvo cerca A quemar esos... Karatekits Bueno Bueno Algo es algo Pero... Uy... Estoy a las últimas Uy... Da igual Uy... Bueno La... Esa cámara también... La cámara también ayuda aterrables gaviones que leto 2 4 5 y 6 y creí que era uno de esos esqueleto y pasamos tenemos estrellitas para abrir como lo puede reventar no no sé cómo ven aquí vale wow un pasado de secreto vamos por más monedas aunque no sean las rojas pero da igual me da vida con un golpe y ya tenemos que transformar a montones y plaf una vida perfecto otra plataforma y listo plataformas para burrer y tenemos que andar rápido y no queremos ser detonados por esas cosas vamos a ver toma 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 uuuh x la estrella las perdido asi que da igual vamonos aqui viene los chomp ¡Checkpoint! ¡Sí, señor! El checkpoint es genial. Y listo. Más. Vámonos. A ver. Este atrevido. ¡Ole! Y listo. Los dejamos atrevidos, pero da igual. Lo importante es... Que no se me vaya a caer ni un chon encima. Aquí viene un chapo de cameca esperándome. Esperándolas a ser tragados, más bien. Uy. De Karate Kid. Ten quejo. Y listo. Corremos. Tenemos una flor. Que vale para un bonus. Otro... Un huevo. Bueno. Un huevo. Seguro me lo he gastado uno. ¡Otro checkpoint! ¡Sí, señor! Una gaviota esquelética. Uy. Que me está dando por caco. En contables ocasiones, pero... Un huevo. Un huevo. Oye. Bueno. Sí... Seguro quiere que siga adelante. Bueno. Entonces... Hecho. No voy a Comerme la cabeza Por una florecita Que está en las escaleras No sé para qué hice eso Pero da igual Una vida más Bueno Viva adelante Y ahora Vámonos por más huevos ¿En serio no hay flores de esas? Bueno, no era lo que pedí Uy Bueno, esta planta Es un gordio Que pese con esa planta Que se interpone en el camino Dos mil años más tarde Esto va a ser bastante difícil Ni con la sandía gélida Ni con la ignia Pude lidiar con esas matas odiosas Bueno, hemos hecho un contraataque Antes de que nos tirara Antes Mejor Le damos Y llegamos Y llegamos Evitamos Uy, casi nos coge Tenemos que tirarlos Como sea Y Salto de fe Y llegamos Y llegamos Con dos flores Tal vez Sea necesario O tal vez no Hacer un corte Y ganamos Al fin Pasamos Casi que no Casi que no lo conseguía Ya va siendo hora De dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acajo Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Subo videos Todos los días De acuerdo a horario En mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau